Preocupados se encuentran los panificadores de Santo Domingo ante el constante incremento del precio de los insumos importados que son utilizados para elaborar sus productos. Los costos de la harina, el aceite, los huevos, entre otros, registran un aumento del 60%, situación que los llevaría en cualquier momento a subir el precio del pan. Lady Duque, administradora de la panadería La Mejor, ubicada en el anillo vial, expresó que en tan solo una semana el precio del quintal de harina subió a 45 dólares, cuando antes rondaba los 36. Desde octubre empezó a subir lo que es la grasa, pero no ha parado, cada día sube más, no hay un tope, no hay un stop, siempre sube bastante, cada día es más, ahorita está ya prácticamente al 50% de lo que comprábamos antes, una caja de hojaldrina, una caja de grasa está casi al 50% de lo que costaba antes, el doble. Para Luz Estela Casas, propietaria de la panadería Delicias de Colombia, la situación se está volviendo insostenible para su sector, pues trabajan a pérdida o a su vez deben reducir el tamaño de los panes para poder obtener una ganancia, caso contrario su actividad se vería muy afectada. Ella considera que desde el gobierno se deberían tomar acciones de compensación para que la situación mejore. Por su parte, los consumidores afirmaron que la economía del pueblo ecuatoriano ya no puede más y por ende no soportarían un nuevo incremento, caso contrario tendrán que optar por otros productos para el desayuno de sus familias, como el plátano y la yuca. Ahorita no estamos para gastar así, es que me dicen los gastos. Por lo general por pan pagan actualmente 15 centavos, me dicen. Hasta 20, depende de la panadería, el lugar. Pese a que este producto básico de la canasta familiar aún se lo puede adquirir en 10 centavos en pocas panaderías, el precio oficial de comercialización es de 15 centavos. La población espera que el gobierno tome acciones a fin de que el valor no continúe incrementando.